Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hoy les traigo información importante. El 23 de septiembre del 2024 se ha identificado al individuo que intentó agredir al presidente López Obrador durante su gira en Veracruz. Este ataque podría ser clasificado como intento de magnicidio, con penas de 12 a 24 años de cárcel. El presidente mencionó en su conferencia que no buscará castigar a esta persona y que no habrá represión. Sin embargo, un reportero les recordó que esto no solo fue un ataque a su persona, sino una investidura presidencial, lo que debería tener consecuencias. Ciro Gómez Leiva también condenó el ataque, enfatizando que cualquier forma de represión física es reprobable. Y qué lamentable que le hayan arrojado un objeto al presidente ayer. Que le griten, pues sí, que le griten. Las pocas veces que el presidente se expone en la plaza pública no le suele ir bien. Eso se entiende, que le griten y le gritaban tirano. Pero, híjole, la agresión, así haya sido una botella, no sé si vacía o agua, lo que haya sido, hay que repudiar cualquier forma de agresión. Que griten, pues que griten, está bien. Pero, así haya sido una botella de agua, muy lamentable estos hechos que se dieron en Veracruz. No a la violencia, no a la violencia, no a la violencia en general, pero no a la violencia física, para nada. No se puede justificar en ningún caso. Yo también repruebo que le hayan aventado una botella de agua al presidente. Y lo repruebo, a pesar de que él no reprueba que le avienten balazos a los ciudadanos. Son dos cosas, ¿no? Aquí fue un hecho de violencia. El presidente mencionó en su conferencia que no buscará castigar a esta persona y que no habrá represión. Sin embargo, un reportero le recordó que esto no solo fue un ataque a su persona, sino una investidura presidencial. Lo que debería tener consecuencias. Ayer me tiraron una botella de agua y, este, pues, es que yo empecé jugando béisbol. Este, era fielder, imagínese, si no sé. Si hasta la pude haber agarrado. Pero, no, pasó a mayores. Entonces, entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el estatus quo. Presidente, preguntarle precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Este fin de semana tuvo actividades propias del rescate de la memoria e historia de nuestro país en Oaxaca y Veracruz. Cuando se inauguró este centro cultural en Veracruz, ocurrió este incidente con supuestos manifestantes del Poder Judicial. Presidente, preguntarle a detalle qué fue lo que sucedió. Porque algunos medios de comunicación, la nota que están dando, no es el rescate de la memoria histórica, sino el incidente, presidente. Y, bueno, acaba de manifestarnos que puede estar tranquila la persona que lanzó la botella. Pero sí comentarle que existe molestia entre muchas personas, porque la persona que lanzó la botella no agredió a Andrés Manuel López Obrador, agredió al presidente de México. En otros países ha sucedido que ha lanzado objetos, zapatos y las personas son sancionadas, son recluidas. Y ha manifestado que usted no está por la represión, por el castigo. Pero preguntarle qué fue lo que sucedió en ese incidente, presidente, y la lectura que da a que los medios de comunicación están magnificando el incidente y no esta actividad cultural, el rescate de la memoria que usted tuvo tanto en Oaxaca como en Veracruz. Bueno, por eso ha sido la regla en todo el sexenio, la mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados. El presidente se tomó el incidente con humor, recordando su pasado como jugador de béisbol, y mencionó que las agresiones físicas no se justifican. La discusión sobre este tema sigue, y aunque el presidente minimice el asunto, la ley podría intervenir de oficio. Además, surgió confusiones en redes sociales sobre la identidad del agresor. Inicialmente se acusó a Jorge Cedillo, un militar de Morena, de ser el autor del ataque, pero él aclaró que en realidad defendió al presidente arrojando una botella a quienes lo agredieron. Compañeros, quiero pedir una disculpa, difundimos una fotografía donde se culpaba a Jorge Cedillo, quien él no es el responsable o el que intentó o agredió al presidente Andrés Manuel. Ofrecemos una disculpa, ya tenemos la foto del verdadero agresor, ya está circulando en redes, y le ofrecemos una sencera disculpa al compañero Jorge. Toda nuestra solidaridad, y por favor, no compartamos su promoción. Falta el no haberle al presidente Andrés Manuel. No voy a tener ninguna de las personas que se encontraban ahí. Eso sí voy a declarar, nunca, nunca creería al presidente, siempre he sido colabororista, desde que tengo 17 años, desde el año 2011, me volví activista social, y siempre hemos estado apoyando a nuestro presidente. Sólo no voy a decir que es un honor estar con el bravo, y yo no fui quien agredió al presidente. Esta es la persona que estuvo provocando a la gente en el policía durante la visita del presidente a la República al Estado de Veracruz, y al no lograr su objetivo, fue que comenzó a lanzar las botellas con agua al presidente. Es fundamental que como sociedad rechacemos cualquier forma de violencia. Debemos fomentar un diálogo pacífico y respetuoso, y no permitir que la agresión se convierta en la norma. La investidura presidencial debe ser respetada, así como cada ciudadano independientemente de sus opiniones. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!